Hola, soy Tizo Come, come Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Get to Quit Survival No sé por qué me quedé en estas islas Sé que está ahí en mi casa Bueno, voy a explicar un poco para los que no hayan visto en un capítulo Que lo digo siempre al principio de cómo va esto Va un minuto hablando, dos Fuchsia Heeshoot Que realmente son 8 que van a velocidad por 4 Luego un minuto hablando, dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, así está 10 Y no sé dónde me quedé Así que hoy voy a salir cosas random Bueno, como siempre, ¿no? Hago cosas random Ah, bueno, sí, eso voy a comentar Luego en medio del capítulo y tal Tenéis OneBlock Como todas las veces ¿Qué llevo aquí? Un pozo de minería Ah, que a lo mejor la quería poner por algún sitio No sé Bueno, pues voy pensando lo que hago Y luego en dos minutos Que son hechas No, ve más Más o menos Esto me he dado aquí ¿Para qué sirve esto? Para nada Pues venga Hasta ahora No, ve más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que nada. Muñeco sol. Propagar la palabra de la pizza. Bye bye. Ya estamos un ratito. Bye bye. 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 Bye bye.